La noche que se estrelló el meteorito, nuestras vidas cambiaron para siempre. Esa noche, nos convertimos en los héroes de Gu Jitsu. Nuestros cuerpos se transformaron. Y ahora, tenemos increíbles, elásticos y aplastables poderes Gu. Usamos nuestras habilidades de combate en Gu Jitsu para proteger al mundo de las fuerzas del mal. Este es nuestro destino. Héroes de Gu Jitsu. El bueno, el malo y el Gu. Parte 1. ¡Obedece! ¡Entrégamelo! ¡Sal de las sombras y enfréntame! ¿Alguien puede verlo? ¡Otra vez no puede ser! Te volverá a crecer. ¡Ja, ja, ja! ¡Héroes de Gu Jitsu! ¡Falta! ¡Literalmente tiro libre para Pantaro! ¿Qué? ¿La atrapé? ¿Y cuándo aprenderán esos tontos? Probablemente nunca. ¡Obedece! ¡Héroes de Gu Jitsu! ¡Pantaro! ¡Pantaro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wilders, atoquen! ¡Pensamos a esos tontos! ¡Pumpa de lava! ¡Crio congelación! ¡Flexión Tsunami! Estos fracasados ni siquiera se esfuerzan. ¿No lo crees, Pantaro? Yo me encargo, amigos. He tenido ganas de un poco de acción uno a uno todo el día. ¡Bomba de Lava! ¿Es todo lo que tienes, Zagartija? ¡Aplaza huesos! ¡Silverbug! ¡Oye, Bobo! ¡Ya tenemos lo que queríamos! ¿Por qué creen que hayan venido? ¿Quién sabe? El globo con colmillos está lleno de disparates. ¿Verdad, Pantaro? ¿Dónde está Pantaro? No lo he visto desde tu pelea de barriles con Tonti Kong. ¡Héroes de Kuchitsu! ¡Esas ratas de babarrancia! ¿Qué vamos a hacer, Blazagon? ¿Blazagon? Les aseguro algo. Lo que hagamos, a Rock Joe, en serio, en serio, no va a gustarle. ¡Hablando del Rey Dientes Chuecos de Roma! Patéticos y apestosos ciudadanos de esta miserable ciudad. ¿Cómo se llama, por cierto? ¿Fracaso burgo? No me importa, porque ahora la llamaré los Rock Joulas. Esta ciudad y todo lo que hay en ella me pertenece. Ahora yo soy el alfa. Arrodíllense y vivirán. Levántense y caerán fuerte. O sea, ¡muy fuerte! Y les va a doler como... Bueno, mucho. Y si alguno de ustedes cree que su increíble mascota guardián va a salvarlo, ¡se equivoca! Porque tengo una póliza de seguro fresca y peluta. Si me entiendes, payaso Gon, si levantas una aplastable garra roja contra mí, tu mejor amigo helado hará un viaje sin retorno a la gran caja de arena del cielo. ¡Considéralo una advertencia! ¡Héroes de Jiu-Jitsu continuará!